Tras la declaración del estado de alarma, la Guardia Civil ha intensificado su acercamiento a los habitantes de las zonas rurales, donde hay numerosa población que depende para su movilidad de unos servicios básicos que actualmente se hayan mermados. El denominador común en estos pueblos rurales, que en Asturias lo conforman numerosas casas diseminadas por el paisaje, es la cercanía entre sus habitantes. Este es el caso de Juan, un vecino del Verodia, un pequeño pueblo enclavado en los picos de Europa en el Consejo Municipal de Cabrales. A sus 80 años y sin carnet de conducir, bajaba caminando 5 kilómetros para abastecerse de los productos necesarios para su vida cotidiana. Tras el decreto del estado de alarma, esta persona carecía de la posibilidad de acercarse al pueblo por sus ministros. Por ello, el alcalde, conocedor de sus necesidades, realiza la compra de los mismos y es la Guardia Civil quien se la lleva, en concreto un guardia del puesto de Carreña con quien tiene una confianza especial. ¡Suscríbete al canal!